El MAS lleva siete, ocho días haciendo lo que le da la gana y el gobierno de vez en cuando se le ocurre ir a desbloquear uno, pero no desbloquear. Ya hay como catorce bloqueos en el país. Y eso es porque van a seguir aumentando porque el gobierno no funciona. No está el gobierno. Entonces, como te dije antes, están buscando rutas alternativas para pasar. ¡Carajo! ¿Cómo puede ser que no actúen de una vez? Claro, se le da el horario continuo en cuatro departamentos de país. Se le da horario continuo por los bloqueos, pero ¿qué es esto? Pero no se va y se desbloquea. Claro, por supuesto, no hay gobierno. Sí, y lo que pasó la semana pasada también, que fueron a desbloquear, pero con una poca cantidad de policías y eso terminó en desgracia. Y terminaban perdiendo y que Evo Morales termine haciéndose la burla de ellos. Exacto, encima. Y no cambia un ministro porque no pilla, nadie quiere ser ministro de este. ¿Cómo era que le dice, querés ser mi ministro? No, gracias. No, gracias de responder. No, gracias, vuelva pronto. Hasta luego. Sí. Es una barbaridad lo que está pasando en el país. Sí, terrible. Y dentro de este contexto en el que se sigue con los bloqueos, el dirigente Ponciano Colque dijo, ya no hay diálogo con Arce, así que va a tener que convocar elecciones generales o dejar la silla presidencial. Una vez más, siguen imponiendo lo que debería pasar. Y pide paciencia. Mierda, qué cosa bárbaro. Quieren echarle la culpa al otro. ¿Quién quiere dialogar? ¿Quién quiere dialogar? Nada. Nada, absolutamente nada. No, porque al final... Pero ahí están, pues. Ahí están. Y aquí vamos con lo de Evo Morales también, lo que dijo esta semana, que dijo que ni que él fuera tonto para entregarse. O sea, están imponiendo, piden paciencia a los transportistas porque... No, pero además hacerse la burla de todos, porque lo que él tiene que hacer es ir, no es ir a entregarse. Ayer lo escuché, antes de ayer lo escuché al niño ministro, con algo que yo vengo diciendo hace una semana, un examen de ADN y se acaba Evo Morales. Ya salió a pedirle al niño ministro, pero llega tarde y es poco creíble. Aquí está el vídeo, Evo. Ahí está. Tanto la fiscal del departamento de Tarija como la comisión de fiscales han cometido lleno de irregularidades. No hay debido proceso. En horas sacan una orden de aprehensión, quieren ejecutarlo. Y me dicen, ¿por qué Evo no ha ido? ¿Qué dice, a ver? Espera 600 policías en Tarija. Más de 200 militares, más de 800. ¿Qué fuera tonto, pues, para entregarme allá? De paso, el ministro de Justicia dice, no, tiene que presentarse, tiene que ser detenido. Ya estaba juzgado. Esta es una hija de putada, porque él le hizo esto a todos los que estuvo y a todos los que pasaron y a todos los que tiene presos. Para él no corre la legalidad o la ilegalidad, es lo mismo. Él abusó de la gente de la misma manera, pero esto ni que fuera tonto y estas cosas. La fiscal lo hizo mal, lo hizo mal. La anchipa la votó. Ahorita arreglaron todo eso y él se aprovecha de eso. Irregularidad. Irregularidad es meterse con una chica de 15 años, a la que le llevas 45 años. Eso es irregular. Es violar a una chica. Y está, ha violado a 10, está acusado de violar a 10, por lo menos. Él viene a darnos a nosotros la norma de cómo debe tratárselo al delincuente. Pero, hombre. Tal cual. No, ¿sabes qué? Es una aberración, este tipo es una aberración histórica. Sí, y habla bastante él de persecución política. Claro. O sea, pero lastimosamente creo que si Arce no estuviera tan debilitado, tan abajo, no, o sea, no pasarían estas denuncias. No, no pasaría. Porque esto se lo sabemos hace tiempo, era un secreto a voces. Vos habías denunciado hace el 2019. O sea, no era que nadie sabía. Pero que está pasando ahora es porque el gobierno está debilitado. Lastimosamente va por ahí, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, sigamos. ¿Pero qué pasaría si Evo fuera? O sea, esto lo está citando a qué, a declarar. A declarar. Él tiene que declarar, pero... Pero podría pasar que esa de ese rato lo agarren de manera legal. Real, no. Sí, puede que por los indicios lo detengan provisionalmente. Ya. ¿Cómo lo han hecho con los que siguen presos hasta ahora? Con otros presos políticos. Él ha abusado a todo el mundo. Pero él tiene este delito que sí cometió y sí hay pruebas. Claro, por supuesto, hay pruebas. Y que hasta ahora estas personas siguen desaparecidas también. Yo creo que él la tiene retenida a la chica Saray. A la señorita ahora porque ya la señorita ya tiene veintitanta años. Evo Morales, ¿no? Sí. Y a la hija. Sí. Y no hubo más repercusión. No, a nadie le importó el gobierno. Se cayó la boca. ¿Sabes qué? Se me antoja que el socialismo del siglo XXI le debe haber dicho a Arce, no lo apretes tanto porque si vos no funcionás vamos a tener que ponerlo ahí. Triste, ¿no? Sí. Triste suena eso, la verdad. Pero, y si no, ¿por qué no actúa? ¿Por qué la autoridad no es autoridad? ¿Por qué la autoridad no es autoridad? ¿Por qué Evo Morales se da el gusto de hacer lo que le le gana y el gobierno no actúa contra él? ¿Por qué no actúa contra él? Y sigue dando entrevistas. Sigue dando entrevistas. Bueno, pero es allá. En su canal. Claro. No, no, es en su territorio independiente. Evo es pueblo, líder de los humildes. Ya cambió, ¿no? Ese es negro, negro, líder de los humildes. De los humildes bluministas. Líder del chat. Líder del chat. Del chat humilde. ¿Seguimos escuchándolo o no sé? ¿Tenía algo más que decir o no? La detección. Y además es totalmente, ilegalmente procesado todo ese orden de aprehensión. Eso era. Bueno. Así no se la burla al final. Ilegalmente. Él habla de ilegalidades. Diez años los tuvo a los, a los del Hotel Las Américas. Él lo inventó. Él, su grupo de él lo trajeron a Rosa. Ellos lo trajeron. Ellos armaron todo. Pagó la embajada venezolana. Todo eso lo hizo. Él lo hizo. Él mató gente. Él hizo todo. Con orden de él se mató. Y nadie dice nada. Por eso digo que algún día, bueno, mis libros, de acuerdo a un señor que me, que con el que ha hablado, me dice, lo único que va a quedar de testimonio de una era van a ser mis libros. Sí, ¿no? Porque ellos lo taparon todo. O sea, algún mérito va a tener su libro. De hecho, sí. No, no es un cabeza hueca. Discúlpenme. Será un inculto, un ignorante absolutamente en un montón de cosas, pero no es un cabeza hueca. No puede ser cabeza hueca un tipo que se pasa 25 años manipulando a la opinión pública y haciendo lo que le dé la gana.